Dale, son Dani, vamos que vamos a llegar tarde, dale, hijo, dale que va a sonar la campana. ¿Cuándo te va? ¿Para dónde? Para la Habana. No, hijo, hijo, que va a sonar la campana, hijo, la campana. ¿De dónde la sacaron? ¿El qué cosa? La rebaja de la palangana. ¡Muchachos! ¡Hijo, que va a sonar el timbre! ¡Hijo, que va a sonar el timbre que está para la aula, hijo! ¡Hijo, chica, que va a sonar el timbre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sonó el timbre! ¡Vamos para la aula! Oye, no te vayas que va a sonar el timbre, vas a llegar tarde. ¡Muchachos, que ya el timbre sonó! ¡Hijo, que ya el timbre sonó! ¡Hijo, que ya el timbre sonó! ¡Hijo, malajito, que va a sonar el timbre! ¡No lo vamos a ir! ¡Muchachos, que ya sonó la campana! ¡Ya sonó el timbre, ya! ¡Ah, que ya sonó el timbre! ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¡Hijo, hijo, que vamos a entrar al aula ya! ¡Entra para la aula! ¡Entra para la aula! ¿Y si no entro? ¡Hijo, te voy a dar un piñazo, un cocotazo! ¡Te voy a una patada! ¡Dale para la holanda! ¡Ya, ya, ya! Oye, yo te pones más agradecido. Oye, ¿y el profesor que no viene? Buenos días, buenos días. ¡Buenos días, profesor! Oye, que falta el respeto al profesor. ¿Por qué? No dijo buenos días. ¡Muchachos, que el profesor dijo buenos días, hijo! ¡Ni una me va a acoger! ¿Ni una qué? ¡Ni una fetografía! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Oye, tu piñal, tu piñal está bueno ya. Siéntese correctamente. ¡Ey! Que voy a comenzar con la prueba de historia. ¿De historia? ¿Eh? ¿Y qué tú pensabas? ¿Que te le iba a hacer de geografía? ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días! Yo hablando aquí, gobería. ¡Buenos días! ¡Muchachos, que la prueba es de historia, que no es de geografía! ¡Qué huyos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Compórtese! ¿Está bueno ya que vamos a comenzar una prueba que es esa falta de respeto? ¿Está bueno ya que, mire, al concluir el tiempo de la prueba no va a tener chance? ¿Está bueno ya? ¡Ey! Mira, voy a repartir la prueba boca abajo. Pero que ustedes hacen así, hijo. Y si ponen la prueba boca abajo, ¿cómo la vemos? ¡Tranco boca abajo arriba! Oye, siéntese correctamente. Lo que quiero decir es que la prueba está boca abajo. Quiero decir que no la pueden mirar todavía hasta que yo diga. Antes de comenzar a ir a la prueba, quiero decirles que no quiero escuchar ni una bulla. Es más, ni el silbido de una mosca. Así que ahora pueden mirar la prueba. ¿Qué pasa, estupiñán? ¡Eso está mal! ¿Cómo tú me vas a decir que esto está mal? ¡Sí! No, 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 espérate, espérate. Si estuve hasta las 3 de la mañana, revisando el libro para sacar las preguntas lo más correctamente y fácil posible, ¿tú me vas a decir eso? Mira, aquí está la pregunta. Ah, muy bien. ¿Dónde está la respuesta? Oye, ¿dónde? Oye, no te puedo decir la respuesta. Eso eres tú, no yo. ¿Y las rayitas intermitentes estas para qué cosas son? Bueno, mira. Esas rayitas es para que pongas ahí tu nombre y tus dos apellidos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Si yo pongo mi nombre y mis dos apellidos ahí, después como yo me llamo. Mira, está bueno ya. Está bueno ya, como le dije ahorita. No quiere escuchar una bulla, ¿eh? Mira, yo voy un momentico a la dirección. No quiere escuchar una bulla y el examen. ¡Hágalo en silencio! ¡Híjate, hijo, hijo, hijo! Que estamos embarcados, que no sé nada. Que me digan la uno. No, no, ni la uno, ni la dos, ni la tres. Y ven acá. ¿Y cuándo viene tu prima Angulo? ¿Que te pique el qué? ¿Que cuándo viene tu prima Angulo? No, mi prima Angulo me va a decir la juega para la persiana de estar llegando lechera. Hace falta que venga rápido. Sí, sí, sí. Porque estamos embarcados. Sí, sí. Oye, soldani, soldani. Hijo. ¿Eh? Que me quiten lo que soy si no te están llamando. ¿Que qué? Hijo, que te llaman, hijo, que te llaman. ¡Ah, dime, dime! ¡No grites que tú grites aquí y el profesor se entera allí, viejo! Oye, no grites que tú grites aquí y el profesor se entera allí. ¡Ay, ay, ay! Dime, primo, dime. Oye, ¿de qué es la prueba? ¡Ay, hijo, ay! ¿De qué va a ser, mijo? ¡De papel, hijo, de papel! ¡Cállate la boca! ¡Primón! ¡Dime! La prueba es de historia y hay que hablar de un tan Napoleón. ¡Esperate un momentico! ¡Déjame ver si le encuentro! ¡No! ¡No! Si encuentra Napoleón, encontramos el que es de Día de las Madres, seguro. ¿Tú crees? Sí. ¡Dime, dime! Oye, copia la primera. Napoleón era un gran militar y en su país era muy querido porque era muy valiente. ¡Copia la primera! ¡Dime, dime! Napoleón tenía una paladar donde vendía maíz y batido, pero no tenía patente. ¡Oye, eso está bien! Sí, chicos, sí. Aquí cada cual se busca la vida como uno mejor puede. ¡Ah, si tú lo dices! Eso te lo están diciendo por un libro. Y los libros no se equivocan. Si tú lo dices... Sí, ya tenemos la uno ya. Oye, copia la segunda. ¡La dos, la dos! Se casó con Josefina, con la que mantuvo un amor bonito. ¡Copia la dos ahí! ¡Dale! Se casó con una gallina y tuvo una pila de pollitos. ¡Ey, tú está bien! Oye, no, 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 no. Cada cual se casa con quien le da la gana. Eso, sí, sí. ¿Tú te aseguro? Eso me están diciendo por un libro y los libros no se equivocan. ¡Vaya, dale! ¡Copia la tercera que me voy! ¡Dale! Se volvió medio loco después de lo de Waterloo y lo desterraron a una isla casi a empujones. ¡Dale, la tres! ¡Copia la tres! Le dio por prender el coco y no pagar la luz. Por lo que le partieron los... ¡Basta ya que eso tiene una fantastografía ahí! No, no, espérate. Es que está mal. Porque tuvo sus razones. ¡Ajá! Tuvo sus razones. ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ya te invitamos la prueba! ¡Ya! ¡Dame el segundo! ¡Ajá! ¡No! ¡No la pide! ¡No la pide! ¡No, no, no! ¡Cien puntos! Oye, oye, ¿qué pasa aquí? ¡Nada, nada! ¿Ustedes no escucharon bien el timbre? ¡Sí! Así que por favor, entréenme en la prueba. ¿Pero qué es esto? ¡Una prueba! ¿Pero qué es esto? ¡Una prueba! ¡Una prueba! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que Colón con una paladar no tenía patente? ¡Ah, no! Eso me lo dijo él. ¿Cómo que Colón se casó con una gallina? ¡Ah, no! ¡Cada cual se casa con lo que le da la gana! ¡Ah, sí! Mira, están desaprobados los dos. ¡Cuya! ¿Qué cosa? ¡Que estamos aprobados los dos! Muchachos, ¿qué desaprobamos, hijo? ¡No! ¡Que está desaprobado! ¡Los dos juntos! ¡Cuya! ¡Y con más de 100 puntos! ¡Muchachos, que estamos desaprobados los dos juntos, hijo! ¡Hijo, te voy a matar! ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¡Es para abujar! ¡Hijo, te te voy a re... ¡Párate, hijo! ¡Vin acá, hijo! ¡Oye, vin acá, muchachos! Nada mejor que dar marcha al fuego al bailar. Por eso yo hoy os quiero invitar...